¡Suscríbete al canal! ¡La morena de Compatio! ¡Qué sensualidad, cuerpazo! Ahí estamos viendo la repetición de Natalie para que ustedes la gocen, pero no mucho, porque si no Brandon se enoja. Bueno, y la manera que utilizó las manos, el movimiento de cintura, de cadera, el cuerpo, el pelo. Mira el detalle que tiene en el rostro, de verdad espectacular. ¡Qué hermosa! A ver, una boitecita, por favor. Pero no una boitecita cualquiera, pues con mucha movilidad, muy bien Natalie, qué bella. Pero bueno, me gusta mucho tu outfit, me gusta también tu mascarilla exótica que tienes por ahí. Vamos a ver qué tienen que decir los jueces. Bueno, Natalie, me gustó mucho tu baile. Tu actitud de viva estuvo excelente. Tienes un buen movimiento de caderas y eso es buenísimo en este baile. Te veías muy empoderada y eso es bueno porque este baile representa ahora para las mujeres el empoderamiento. Las mujeres lo han utilizado para esto y te veías muy cómoda. Tu mirada muy seductora, tu actitud estuvo excelente. Te miras que te lo estabas disfrutando y la verdad que eso me encantó muchísimo. ¡Like! ¡La empoderadísima Natalie! ¡Ahora sí! ¡Qué jefe! Hola, ¿qué tal Natalie? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues me encantó mucho tu baile. La verdad es que ese baile es muy sensual. Y a pesar que tenías esta parte como una mascarilla, tus ojos y tus manos representaban mucho empoderamiento, mucha seguridad en ti misma. Entonces eso me gustó bastante. Y me gustó que cada paso que tú realizabas se miraba muy fluido con el otro. Entonces se iban conectando bastante bien. A pesar de que es un baile muy difícil, tú lo quisiste es adaptar a tu estilo. Y me encantó. De verdad me gustó bastante y la actitud muy bonita. ¡Muy bien! ¡Foto secreto! Vamos con el licenciado Edgar Sheen. Natalie, impresionante. A mí me gustan siempre tus actuaciones. Desde que te vi en la primera competencia me gusta tu actitud, me gusta tu Southwit. Me gusta... Se nota que también lo has practicado. Y creo que es lo tuyo. Así que pocos comentarios y felicitaciones, Natalie. ¡Pocos comentarios y otra! Y eso, Natalie, yo quiero preguntarte qué color sos, de qué equipo sos. Porque yo la verdad no sé. Entonces, para dejar claro, quiero preguntarle a Natalie, ¿qué color es? Claro, yo soy azul de corazón. ¡Muy bien, Natalie! ¡Muy bien! ¡Ay, azul de corazón! Y mira, ¿dónde apaga? ¿Dónde se apaga? Porque, mira, ella no paró de moverse en ningún minuto mientras la estaba. Y se va moviendo. Ya vi de más, bueno. Me van a regañar en mi casa. Eso fue la presentación de Natalie Ramírez. No solo en tu casa. Ramírez. Brando también. No, Brando, te lo juro y perjuro que no he vivido. Yo no veo nada. Yo no veo nada. Yo no veo nada. Dicen por ahí. Pero bueno. Ahora sí. Ahora sí. Diego. La presentación más esperada será por Edgar, ¿no? El Golden Boy, el señor Eric Tambor, como diría Edgar Chin, se viene a presentar su TikTok. ¿Será que está al nivel de lo que está buscando el juez de hierro? Bueno, yo no sé. Yo lo que sé es que se viene una sorpresa y dedicada especialmente a Edgar Chin. Nos vemos en este momento con Eric Tora.